Como les decía, el sistema sanitario tampoco escapa a la realidad que tiene Bahía Blanca en general con el agua. Nosotros desde ayer estamos en conocimiento que por lo menos hay tres unidades sanitarias, el SICTESPUR, San Dionisio y 9 de Noviembre, que están con inconvenientes en la presión del agua. El SICTESPUR concretamente en estos momentos están reparando un motor para poder tener una provisión adecuada de agua. Lo mismo que el 9 de Noviembre. En San Dionisio hay baja presión y lo que se ha hecho es notificar a la empresa para que por lo menos lleve cisternas para poder proveer el líquido y que pueda estar operativa la sala. Y del 9 de Noviembre pasa lo mismo, es una zona alta, ahí no tienen cisterna, no tienen nada. Sí, por eso el 9 de Noviembre está con una dificultad en la bomba. Y que, bueno, obviamente estamos en proceso de reparación. ¿Y han suspendido la atención o por ahora no, Acrobliano? Por ahora no, porque en realidad lo que hay es baja presión. Este es el informe que me han mandado e insisto, y está notificada la empresa para que eventualmente se manden cisternas para poder llenar los depósitos. ¿Sabe que recién hablábamos de situaciones, ayer mostrábamos dos ejemplos de familias aisladas, contagiadas, con coronavirus, y que aparte, bueno, tienen que guardar aislamiento, no pueden salir por situaciones familiares. Digo, no tener el agua en esta época de pandemia es como terrible, ¿no? A la higiene esto le hace muy mal. Sí, no tener el agua en la época de pandemia es peor, porque el agua es un bien vital. De todas maneras, el sistema funciona, es gente que está monitoreada, y que debería estar asistida en ese aspecto por parte de ya sea de la Secretaría nuestra o de Política Social. Nosotros en ese sentido tenemos bastante, por lo menos los que nos competen a nosotros, controlada la gente y monitoreada, y les hacemos llegar de alguna u otra manera la asistencia que necesitan. ¿La municipalidad en estos casos, por lo que le entendí, está acercándoles agua a estas familias? Mirá, no te puedo decir exactamente si es agua o no. Sé que están asistidos, y las necesidades que tienen, no solo... Porque pensá que si están aislados no es solamente agua. Es agua, lavandina, comida, etc. Están asistidos. Infiero que si no tienen agua, tendrán, de ser que necesitar agua también. Sí, porque con respecto a la provisión que realiza APSA, por ejemplo, en el llenado de tanques es necesario subir al techo, que en el tanque, si no lo pueden hacer las personas que están aislados, no lo hacen los empleados de la empresa, necesitan alguna provisión alternativa, agua envasada, por ejemplo. Sí, sí, exacto, se lo proveerá con bidones o con algún otro tipo de elementos, pero está contemplado. Bahía Blanca no está sin agua por la pandemia, digamos. Esto es, tristemente, un problema que lo venimos arrastrando desde mucho tiempo. Doctor, le voy a hacer una pregunta, lo corro un poquito del tema del agua, pero bueno, hoy ya es 26 de enero, hablábamos casi al principio de enero con los casos que usted se esperanzó en que estuvieran vinculados los contagios con las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Hoy se repite un número por arriba de los 100. ¿Usted cree que ya podemos asegurar en el segundo brote o son el remanente que sigue quedando de aquellos encuentros sociales? Sí, yo en realidad siempre he manifestado que desde fines de diciembre nosotros estamos observando un incremento en la notificación de casos, semanas más o días más o días menos, pero hay un incremento con una media que está cerca de los 100 y es constante. Yo creo que la segunda ola, el segundo brote, o como querramos llamarlo, está instalado y va a depender de nosotros en qué ese número varíe, para arriba o para abajo. Y se puede determinar, o quizás son muchos los casos, si las personas que se contagian, por ejemplo, lo hacen después del regreso de las vacaciones, si son más jóvenes que meses atrás. Sí, mirá, nosotros estuvimos analizando un poco el grupo etario y en líneas generales hay un leve recorrimiento hacia el grupo de 30, entre 20 y 30, pero no es determinante. Las poblaciones que siguen enfermando son prácticamente las mismas. Lo que tenemos que tener claro es que el contagio es por aglomeración de personas y por entrecruzamiento de personas. En la medida que eso ocurra, los contagios van a seguir. Y esto, más allá de la vacuna, más allá de que se enfermó, el que se enfermó no tiene un chaleco antibalas, se puede volver a enfermar o puede volver a transmitir la enfermedad. Tenemos desconocimiento de cuánto dura la inmunidad. Estamos en plena campaña de vacunación, que también desconocemos cuánto tiempo real va a demorar a tener la inmunidad que genere esta vacuna. Estamos en un punto de inflexión de más incertidumbres que certezas. Por lo tanto, con grandes esperanzas, ¿no? En lo que tiene que ver con que esperamos que la gente, que los vecinos tomen conciencia, que la vacuna sea efectiva, que el personal de salud pueda aflojar un poco y reponerse, pero hay que seguir trabajando durante todo este año. Tenemos un año muy largo. Yo creo que todo este año vamos a tener que estar vacunando. Más allá de los anhelos de querer vacunar a todos en este tiempo, la realidad dice que las vacunas tienen un tiempo y la logística también. Doctor, salvo que sea una persona de riesgo que esté comprendida en este rango etario que usted recién nombró, se trasluce esto en la ocupación de camas. Por suerte, digo, hubo un pico hace 10 días aproximadamente que ustedes notaron que se empezaban a ocupar más la clínica, por lo menos COVID, en los hospitales. Ahora está tendiendo de nuevo a bajar. ¿Está vinculado directamente con la edad de los contagiados? Sí, posiblemente tenga que ver con eso. De todas maneras, digamos, la clínica COVID nunca estuvo en niveles muy bajos. Ha estado siempre entre el 30, 40, 50, 70 la semana pasada. Y las terapias se han mantenido entre un 30 y un 40%. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, lejos estamos de controlar la pandemia. Por eso es muy importante seguir trabajando y sobre todo lo que tiene que ver con la conciencia individual. Muchas veces esto de que... A veces se crea magia alrededor de las cosas, ¿no? Y la magia es ilusión. Y la ilusión es algo que ilusiona, nada más. Entonces, esto de yo ya tuve, no me importa. Yo ya me vacuné, ya estoy cubierto. Obviamente que tiene que ver con el hastío, tiene que ver con la... A veces yo creo que si uno tiene que hacer autocrítica en líneas generales de la pandemia, es la mala comunicación que existió desde todos los sectores. Porque precisamente cuando uno crea magia, la magia parece que se resolviera todo en dos minutos. Y esto es mucho trabajo. Un trabajo, ya vamos a cumplir un año. Nos espera otro año más de ardo trabajo para poder decir, controlamos la pandemia. ¿Y se han dado casos de personas vacunadas que terminan contagiándose en ese proceso de generación de anticuerpos? Sí, 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 sí. Todavía no hemos hecho el análisis fino, digamos. Pero esto en lo... En la cocina, yo he tenido en lo personal, colegas que se han vacunado y a la semana siguiente estaban positivos. Doctor, ha sido muy amable por este contacto con Siete Mundos. Bueno, al contrario, el mensaje es el de siempre. Necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros y a seguir cuidándonos porque de nosotros va a depender el rumbo que tome esta pandemia. Así que, bueno, muchas gracias y a cuidarnos.